Música Y aquí hay material para el video que tenés Susana Espero que haya salido Qué buena que está Salió, salió, salió Otro niño, otro, otro ¡Otra! 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 ¡Anda arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba a mi niño que andale! Vamos a subir, vamos Vamos arriba, arriba, arriba No importa ¿Cuántas veces en la vida? ¡Dale! Música 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!